. 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 a tu compañero le han dado una paliza lo mandamos a casa que frisadera compadre se acabo el tiempo, objetivo fallido el gas está en camino con el cargador este escucha gato a tu compañero le han dado una paliza lo mandamos a casa tu equipo ha caido ahora todo depende de ti los tienes ahi, el tono ahorita te revivio te hizo una misión ahi está ahí en el hotel me mataron a mi del lado ya ahi ahi coge el silencio ahi se va ahi se hombre que paciencia tiene de estar escondido en los juegos bueno, cargues ese amo para que te lo puedan poner el tono dentro porque si me falta no te lo pones no te lo pones me mataron a mi no te lo pones no te lo pones y no te lo pones 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 ay, coja Ahí mismo, entra a la derecha Es más, le vas a pedir agua en el derecho Que se dañe y no se como es jabón A la mano ¿Pan con queso o ñala mueso? ¡Ay dios mío! ¡Ay gloria, Trevi! No, no Te damos la bienvenida al Gulag Si sobrevives obtendrás la libertad Va a empezar una lucha Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo es una forma eficaz De regarlo en tus casillas Igual que una buena pedrada Va a empezar una lucha Prepárate para luchar, es tu turno Gana y volverás a la primera línea Pierde y tu lucha habrá terminado Derrótalos o toma el objetivo El fua Te ha dado una paliza Terminamos de vuelta a la base El enemigo ha ganado esa Pero volv... Tenderte El fua El fua El fua es una costuna con todo lo que usted tiene puesto Eso no se niño La transmisión Es para que... No se cosas que es eso Lande voy a hacer una preguntita que un chamaco el que sabe de eso, a ver, que es el turno de una transmisión. Ah, puede ser, puede ser eso. El turno de una y uno para... No sé bien qué es el turno de la transmisión. Practicad un poco mientras podáis, nos desplegaremos pronto. No sé bien. Se acabó el calentamiento. Es hora de desplegarse en la zona de guerra. No sé, no me confesas. No sé, no sé, no sé, no sé. No voy a matar. Cuidado. 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 Acuérdate. Cuidado. 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 Ah, estará bajado Nada más que me diga niño, ok, nada más que me llame yo le voy a poner a cambio Tío, él siempre te va a decir algo más que quieras ponerle Tira a hacer el link, hay riesgo que si no hay otro link, le voy a poner un poco después Ya nada, VT, no tiene más cosas, si no es el Torex Ya con el carro con lo que le voy a poner camino a bien Si veo que es un mecánico, si veo un carro con... Caja de suministros localizada, procede a asegurarla No, lo que quizás es mejor es mejor porque eso le conviene, eh Más dinero para él y... Siguiente objetivo localizado Pero... Yo no te voy a decir mucho, eh No, no puedo jugar, tengo que reiniciar el PlayStation Yo... Quizás... No puedo, no puedo lo correcto Contrato actualizado, nuevo objetivo identificado Por eso... Trato dinero, 300 más abajo Al final, ¿qué te va a coger? Me siento que puedes poner fuerte Cajas de suministros halladas, bien hecho Él lo conoce, pero quiero preguntarle si un chame al cohecho, porque yo no sabía eso De una transmisión Seguro es para que cambie, haga los cambios más rápido, ¿eh? He encontrado pasta Una entrega de armamento viene de camino 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 Y se refiere ahí que... Por ejemplo... Tú pones el carro tuyo para correr A cambio... Por ejemplo... En lo que tú pasas el cambio... Eh... Te coge menos revolución Puede ser que en el XIX Cada vez que tienes una revolución Que la... Que la mantiene más acelerado, eh Es más rápido el cambio Sí, sí, sí Que... Se mantiene más acelerado, eh No, no hasta atrás He localizado un contrato de recompensa Ahí quieres Se me ha dado la respuesta del chamaco Me ha dado la respuesta del chamaco Ya, ahí viene, me ha dado la respuesta del chamaco Ya, tú dile... ¡Noño, te tiro para atrás! Me estáis prendiendo terreno Su misión es eliminar al objetivo de la recompensa Amenaza Tropas en contacto Tu compañero fue enviado al Duran y estará por la oportunidad de desplegarse ¡Aquí es Stryker 3! ¡Recibido! ¡No! ¡Yo estoy bien! ¡No! ¡Yo estoy bien! ¡No hemos acertado! ¡Prepárate para luchar! ¡Esto es tuyo! ¡Eso es el abuso porque yo me he dado partidos míos pero no pude sentarte la ventaja! ¡Si! Pero si le dabas box y los reventabas el cómodo! ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡Pierde! ¡Y tu lucha habrá terminado! ¡Hora de ganarse la libertad, soldados! ¡Te has dado una buena! ¡Espera el redespliegue! ¡Qué tiro! ¡Pasó por abajo! ¡Pasó por abajo el tanque! ¡Siempre a la repetición te repuntas!